Buen día, en esta oportunidad vamos a estudiar los registros de desplazamiento 74HC164 que es muy conocido y usado en muchas aplicaciones principalmente en matrices. Para conocer un poco más de este registro de desplazamiento vamos a ver de qué está formado. Al revisar interiormente o internamente nos damos cuenta que lleva flip-flops tipo D. Significa que tenemos 1 en el dato A y 1 en el dato B será 1. Si 1 es 0 automáticamente será 0. Esto específicamente es una memoria. ¿Por qué? Porque esto recuerda un estado anterior sin que nuestro reloj al subir y bajar no afecte el cambio sin el Q. Es decir, si nosotros tenemos un 1 aquí y tenemos un flanco de subida, un clock, automáticamente será un 1 aquí. Para entender mejor cómo funciona este flip-flop tipo D con flanco de subida debemos ver su tabla de verdad. nos dice que el tipo D está formado por flip-flop R, S, Z, R, Z, negado el estado con un negador o NOT y nos dice que la equivalencia es un flip-flop tipo D. Nos dicen que nuestro dato o Z 0 y flanco de subida o clock arriba, nuestro Q va a ser 0. Nuestro dato más un flanco de subida, nuestra memoria marcará 1. Mientras que sea dato 1, clock regrese a 0 o flanco de bajada, esto se mantendrá en 1. Es decir, se recordará. Para explicarlos mejor, hemos diseñado este pequeño circuito con 4 flip-flops, es decir, 4 memorias. Vamos a inicializar. Tenemos nuestro dato en 1, nuestro clock en 0. Q será 0. Por lo tanto, el resto aún no ha inicializado. No Q, obviamente es lo contrario de Q. Significa que si le doy Start en el primer subida de flanco 1, automáticamente el dato Q será 1. En la siguiente bajada se mantendrá. La siguiente subida pasará el dato al siguiente memoria y así sucesivamente. En el primer 1 hemos pasado un 1. En el 0 nos hemos mantenido. En el siguiente 1 hemos pasado a 1. Y nos hemos mantenido. En el siguiente 1 de aquí, hemos llegado a 1. Actualmente tenemos clock en 1 y el final será 1. Para acelerar más rápido, pondremos un periodo de 1. Esto. 1, 1, 1 y 1. Y se acordará todo el tiempo porque no tenemos un periodo de retorno. Y si nosotros regresamos cuando el último Q sea 1, vamos a decir que nuestro dato sea 0. Se recordará 4 veces 1 y 4 veces 0. Veamos. 1, 1, 1, 1, 1 y será 0. 0, 0, 0, 0 y 0. Esto cambiará 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Qué pasará si a este le bajamos? Se recordará 3 veces. Veamos. 1, 1, 1 y este será 1 y a la vez este será 0. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Qué pasará si seguimos trasladando esto a 2? Y esto será así. 1, 1, 1 y 0 y 1 y 0. 2 a 2. Se recordará 2 veces. Y si bajamos 1 será de 1 en 1, 1, 1 y 0. 1 y 0 y a la vez esto ya será 1 y así sucesivamente. Significa que esta es una memoria de 4 bits. Ahora pasaremos a una memoria de 8 bits. Para ello, en primera instancia, le damos una miradita. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 flip-flops. 8 estados. Desde el Q0 al Q7. Y aquí tenemos. Un registro de desplazamiento de 8 bits o 8 estados de memoria flip-flop. Si inicializamos, está configurado desde el inicio hasta el final. Es decir, se recordará 8 veces y se olvidará 8 veces. ¿Qué pasa si cambiamos como en el otro? Esto será 7 veces y así sucesivamente podemos configurar, por ejemplo, de 1 en 1. Vendrá 1 y se olvidará 1. Olvidará 1 y se recordará 1. Y así sucesivamente podemos hacer para 2. ¿Qué pasará si nosotros no queremos prácticamente olvidar el último bit? Y más bien pasar al siguiente grupo de flip-flops. Haremos lo siguiente. Esto consiste en una serie de comparaciones y acarreos. Gracias. 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 Gracias.